¡Ya no hay más Krispies! ¡Se acabaron los Krispies! ¿A mí qué me cuentan? Yo no escribí esta basura. No puedo creer lo que ese payaso está haciendo con León Caballo y me llaman asesino a mí. ¡Vendetta! 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 No es por presumir, pero tiene un nivel de maldad digno de su padre. ¡Vendetta! ¡Vendetta! Veamos qué es lo que viene ahora. Mi guía turística era una preciosidad, ¿saben? Le dije, ¡qué ricas tus napolitanas! Y me sacudió un tortazo. ¿Se dice tus napolitani? Sí, ustedes sí que están napolitando. Sé que están ahí porque oigo su ronquido. ¡Eso es muy bonito! ¿Es el actor secundario, Bob? Ya lo sé, y es mágico. ¡Esto no viene en la obra! ¡Ellos nos quieren matar de verdad! ¡No! 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 La comedia es finita! ¡Venga, subid! ¡Crafty nos ha salvado! Bueno, necesito ayuda para colar estas antigüallas en América Arrancad un pedazo y escondéoslo encima Escondéoslo bien ¡Vendetta! 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 ¡Farfala! ¡Farfala, vendetta! ¡Farfala, vendetta! ¡Farfala, vendetta!